Yo, parte de esa información, estando de viaje, se sucedieron estos hechos, más o menos conozco el origen de los vínculos del Gai Fioni con alguna de las personas de la fuerza, surge esa posibilidad, se plantea la necesidad de gendarmería. En el día de ayer yo tuve la oportunidad de chequearla más a fondo, la información, uno de los lugares más importantes que gendarmería nacional tiene en todo el país es Jesús María. Yo tengo la suerte de ser muy amigo del Intendente Gabriel Frisa y le pedí si tenía posibilidad de chequear alguna de las informaciones que estábamos manejando en Oliva, de hecho la conocía y esas circunstancias que da la vida hacen que tenga un vínculo no solamente como jefe de gobierno de esa ciudad, sino un vínculo familiar con alguna de las autoridades que han venido a Oliva y van a volver a retornar, más concretamente con un gendarme con rango. Que es de apellido Recalde, que es una de las personas que tiene margen de decisión, jefe de operaciones de la zona Córdoba. Y bueno, lo concreto Omar es que gendarmería necesita resolver una cuestión edilicia, la situación de Jesús María está casi al límite, no tienen otra posibilidad y están buscando alternativas. Imaginamos todos, porque ellos lo transmiten y así es, que la condición geográfica de la ciudad de Oliva, quizás parecía Jesús María o la misma provincia de Córdoba, pensando que esto es de jurisdicción nacional, es decir, que involucra a toda la nación, lo hace ideal y equidistante a todos los puntos del país, con lo cual esta sería una posibilidad. Obviamente es muy preliminar, he escuchado las declaraciones y estuve en contacto con el Ministro de Gobierno en una preliminar charla para preguntar, lo que el Ministro de Gobierno ha dicho, el Ministro Mace, ha dicho a nivel público, es lo que todos sabemos y creo que es el planteo más lógico. Es una charla recién incipiente, pero se analiza, se busca una oportunidad, hay que ser muy cauteloso, porque si bien nosotros a nivel local no tenemos jurisdicción, pero porque esto es en el Hospital Vida Laval o en Sudadefecto, en las tierras que corresponden a la nación dentro, en el ámbito del Ministerio de Defensa, dentro de lo que es Aeroclub, hay que saber cómo realmente pretende ser. Lo que sí, Omar, como una definición, no sé si política, pero por lo menos estratégica a nivel de ciudad, es que el tema es importante, interesa, la comunidad de Oliva sé que lo valora y particularmente en lo que a mí atañe, el Gobierno Municipal, nosotros somos ávidos, interesados en discutir este tema, que podría ser algo que desde hace rato se busca, a lo mejor no se le pone nombre y apellido, pero se busca en la comunidad, que es ante la realidad del Hospital Vida Laval, que ha sido nuestro motor institucional y nuestro motor económico de la ciudad, y su realidad, buscar alternativas generadas desde lo laboral o desde la perspectiva estratégica. Así que vamos a acompañar en todo lo que haga falta, vamos a estar reunidos en los próximos días, vamos a recabar información y todo lo que podamos y tengamos a disposición para ustedes y para los vecinos de Oliva, así va a ser. ¿Qué novedades, Intendente, hay con relación al tema de la cárcel? El otro tema también, uno de los quizás más importantes de este 2017. No, muchas más de las que teníamos cuando yo estuve estos días de viaje. Mi último contacto con las autoridades nacionales, FEDE, ha sido con el Secretario de Justicia de la Nación, el doctor Tamendi, donde la Nación, a través de esas autoridades de ese ministerio, me han ratificado la voluntad de hacerlo y hacerlo en la ciudad de Oliva y le han comunicado al gobierno provincial de ese planteo. También sabemos, si bien las palabras que crucé con el Ministro de Gobierno y con el Secretario de Gobierno fueron muy cortas, de que la provincia ha ratificado los dichos del gobernador, que alguna vez les he comentado a todos ustedes que comparto, mínimos de consenso necesarios, hay formatos para buscar ese mínimo de consenso, no se avanzaría. Es decir que la situación es una situación donde la Nación ratifica los términos para la posibilidad de construir la cárcel en Oliva. La provincia no tiene definido, por lo menos hasta el día de hoy, o yo no tengo comunicación oficial, de que vaya a avalar esto en algo que es trascendental, que es la cesión de las tierras, que es la clave para iniciar el proceso. Y esto hace, FEDE, que algunos otros aspectos que pueden discutirse como aspectos importantísimos, pero colaterales a la decisión central de la erradicación o no de la cárcel, estén pospuestos hasta que el hecho principal, que es la propia confirmación del complejo penitenciario o del desistimiento por parte de las autoridades, las que los construyen, las que deben ceder la tierra y demás de la construcción, haga que nos posponga la discusión. ¿Qué creo, FEDE? Algo que en el inicio de sesiones ordinarias de la ciudad dije, suponía que en el primer semestre del 2017 esto se iba a resolver, me da la sensación que son otros los tiempos, no los puedo confirmar, no tengo más información que esa, en principio la situación está como estaba entonces en la ratificación de la nación y las no objeciones serían las consideraciones, si quieran llamarlo, que hace la provincia. Pero coinciden en el tema, por ejemplo, provincia y nación, la sensación de tierras uno y otro, estamos hablando de la cárcel federal, estamos hablando de gendarmería, hay tierras federales y tierras provinciales, es decir, en conjunto se puede llegar a un acuerdo. Sí, no interpreto bien la pregunta, Mario, pero entiendo que... ¿El aeroclubo es tierra del Ministerio de Defensa de la Nación? ¿Suelta de las probelliones? Es tierras provinciales de la provincia de Córdoba, el bolo que está planteando... Al igual que la cárcel, es decir, el acuerdo nación provisa se puede dar en ambos casos. Podría ser, en realidad, para resumir por lo menos nuestra posición, yo no puedo hablar por otros funcionarios porque no conozco qué tipo de negociación o si está establecida, solamente lo que me dijo Masei respecto a gendarmería, que es muy preliminar, y lo que acabo de contar de la Nación. Lo que sí puedo decir es lo que nos atañe a nosotros y lo quiero decir, como lo he dicho siempre, en cualquiera de estos proyectos, tanto el que es reciente, que es el de gendarmería, tanto el de la cárcel, la vocación del gobierno municipal es avanzar en todos sus términos y en todo lo que podamos para no un proyecto en pos del otro o un proyecto que anule el otro proyecto. Avanzar en la posibilidad, que es la creación de fuentes de trabajo, la nueva perspectiva social de la comunidad, todo lo que implique cada uno de los proyectos podamos avanzar. Así que, de lo que depende del gobierno municipal, en particular de mí y de nuestros funcionarios, vamos a poner todo el esfuerzo y el desempeño para que podamos. Es muy preliminar en el caso de gendarmería. Sí tiene un recorrido mucho más importante el tema de la cárcel, ninguno de los dos tiene plano de definición. A los dos lo vamos a acompañar con la firmeza que corresponde para ver si se, ojalá, se pueda materializar. El municipio va a tener un beneficio con relación al tema del cloaca. Ya van a tener una licencia y un porcentaje de la provincia. O sea, hacer un análisis rápido es como que cierra, digamos, políticamente el acuerdo. Vuelvo a decir lo mismo, Mario. Yo no puedo confirmar ninguna cuestión que sea materializada o cerrada y demás. Boatas, un tercer aspecto, que con gusto lo charlo en esta mesa de periodistas, que es la confirmación en el día de ayer y esperando hoy día, por comunicación, la firma de la resolución del llamado a licitación pública de la planta de tratamiento de la cloaca máxima de la ciudad de Oliva. Publicación que, de acuerdo a lo que me dijo el secretario del área, en el día de ayer en Córdoba, va a estar antes del fin de semana y va a tener una apertura de sobres, de oferentes, antes de la finalización del mes de junio. Esto, si lo mancomunamos o no con los otros dos proyectos, pero en realidad sí está planteado en términos como vos lo dijiste. Esto es una obra que es trascendental y muy importante para Oliva. Se confirma, la va a financiar al 70% la nación, una inversión de 72 millones de pesos, al 30% la provincia, y si todo está bien desde el inicio de una etapa nueva en la ciudad, así como han sido otras obras de infraestructura fundamentales, también en esto, Mario, y lo digo para todos y lo puedan ustedes poder replicar, el máximo esfuerzo de la ciudad porque entendemos que la ciudad y particularmente las autoridades municipales deben poner todo su empeño para que se usen materiales. Así que no significa que vamos a tener cloacas el año que viene, es una obra de envergadura y magnitud, pero que empezamos el desarrollo del proyecto desde ahora. Oscar, el 2 de mayo se presentó el proyecto por parte del grupo Quiero la Consulta Popular en Oliva, camino al Consejo Deliberante, cumpliendo con los requisitos exigidos por ley. ¿Qué opinión tiene el Poder Ejecutivo en nuestra ciudad? ¿Cómo está la cosa? Tengo opinión formada, Omar, obviamente no es de mi jurisdicción, esto lo resuelve el Consejo Deliberante y hay que ser respetuoso, hay siete miembros elegidos por el voto popular, ellos van a ser quienes resuelvan esto. Mi opinión, es una opinión basada en lo técnico, pero también en una opinión eminentemente política, se han cumplido los recaudos, entiendo, no he estado con las autoridades del Consejo, pero me dijeran si hay alguna observación o no. El proyecto prevé un tema jurisdiccional, que es si eso está o no dentro del ejido urbano y si es o no vinculante, lo va a analizar el Consejo, sé que está en comisión. Personalmente sigo diciendo lo mismo y lo voy a seguir diciendo, no creo que sea hoy la oportunidad de una consulta popular en absoluto y si de mí depende, no voy a patrocinar una consulta popular en absoluto, tiene que quedar claro y hay que decírselo a todos los vecinos de Bolívar para que sepan cuál es la posición del Intendente. De todos modos, también lo dije y lo vuelvo a decir, no se descarta o no descarto personalmente, pero tampoco la Administración Municipal descarta, que sea una alternativa, como se viene planteando, para resolver de alguna forma la posible erradicación o no, no depende solamente de las autoridades municipales porque la decisión involucra al Gobierno Nacional y al Gobierno Provincial y de mínima debe ser consensuado con esas autoridades. El Gobierno Provincial le pide consenso a la ciudad. Lo plantea el Gobernador. Lo plantea el Gobernador y lo han planteado varios funcionarios el viernes por la tarde en una reunión del Partido Judicialista. Los más conocidos, Botero, Salvi, ¿están de acuerdo con el Gobernador en que ha dado un consenso? ¿El consenso sería la consulta popular? Sí, a mí no me lo han planteado exactamente así. Es más, quiero que sepan y es importante que lo transmitan, la jurisdicción de la consulta popular la vamos a discutir, no tenemos jurisdicción, eso yo lo he dicho muchas veces, es una discusión casi bizantina si esto está no elegido, pero por ejemplo, Pipa, el Gobierno Provincial podría llamar a la consulta popular, es una firma de un decreto del Gobernador, es decir que transmítalo y díganle a la gente que está detrás, no solamente de la consulta, sino claramente está detrás del no a la cárcel, esto también hay que decirlo y hay que decirlo con todas las letras, y ya que nadie más lo dice, a mí me corresponde decirlo, que se podría solicitarle al Gobierno Provincial que lleve adelante en la jurisdicción de Oliva bajo las facultades que tiene que haga el llamado a la consulta, que es una alternativa. De todos modos, así como no ha sido planteado lo que vos me preguntás, yo he dado claramente nuestra posición, una posición que no es contraria, pero que entendemos que es inoportuna, porque no tenemos ni siquiera una definición clara de si realmente hay vocación o no debe hacerlo, ustedes deben haber cronicado, me parece, y esto, yo no quiero ponerle más contenido del que tiene el tema, pero, por ejemplo, que el Gobierno Provincial ha vuelto a plantear la posibilidad de Bowen, ha planteado la posibilidad de Villadolores, con lo cual, si bien no quiero agregar nuevas cosas, uno intenta hacer una lectura de cómo es clara en dónde cada una de las administraciones se encuentra parada. Así que, bien, es un escenario abierto, sigo confiando en la posibilidad de que lo hagamos, sigo confiando en los compromisos asumidos del Ministro de Justicia, en las autoridades nacionales, en las autoridades que han manifestado, y creo, y estoy convencido, y es importante que lo podamos transmitir, que esto va a ser un sinónimo de progreso para la comunidad, y por eso le he puesto desde el momento en que esto surgió, más allá de la forma en que surgió, que fue intempestiva, la máxima de las vocaciones para poder avanzar. Esa es la realidad. Sobre lo dicho del contador Rodríguez, Oscar, respecto a una supuesta falta de transparencia en la administración de los fondos de la medida gaucha, ¿alguna expresión? Que vaya la justicia si tiene elementos, que es lo que corresponde, y si no, que haga política.